Hola baby, soy su amiga Mera Nivel Rush en otro blog más de No Más Preguntestos. Bueno babies, antes de que empecemos este blog, los invito a que se suscriban a mi canal. Sé que me ausento de repente mucho, pero les prometo que ya voy a estar un poquito más aquí con ustedes para que vean contenido mío, de mi día a día, de lo que vamos haciendo. Les invito a que igual se suscriban, que le den la campanita para que automáticamente les lleguen las notificaciones. Igual si pueden dejar su maravilloso like y compartir, se los agradezco mucho. ¿Y de qué se va a tratar el día de hoy? Pues vamos a agarrar y nos vamos a hacer un tatuaje. Mi hijo me va a agarrar y me va a tatuar. Me voy a tatuar el autógrafo de Luis García, el radio mujer. Ya tenía desde cuanto para hacerme ese tatuaje, la verdad, ese autógrafo porque me hizo un autógrafo. Ahí les voy a dejar videitos de cómo el señor Luis me manda la firma con uno de sus amigos. Bueno, con uno de sus amigos en común, me manda la firma para que se me la llegue y que solo te ayude a tatuármela. Hola, ¿qué tal? Mira, le acabo de pasar el dato de lo que estuvimos hablando ayer, de lo que estuvimos hablando anoche. Le acabo de pasar el dato a Luis y ahorita... Y ahorita vamos a poner manos a la obra a la amiga. Luis García, dice Enrique García. Ella dice que se lo manda a todas las veces en alguna pierna, este autón, ¿dónde crees? Pues no sé, en un pecho. En un pecho, en un pecho. O tal vez puede ser en la parte de la espalda. En la espalda baja. En la espalda baja, con un corazoncito. O sea, que diga esto fue de Luis. O va a hacer. Otro video. Ahí estoy. Una, dos, tres. Vamos a grabar un video para una señorita, ¿cómo se llama la señorita? Belsabel, algo así. Belsabel, ella es una youtuber de Chalco, Estado de México. Ella nos acompañó a Yeris, Mallorca. Y bueno. Pásenmelo. Pásamelo. Hay que ver ese plato. Que ese plato cuesta feria. Pásamelo, Paty. Pásamelo. Pásamelo. Le voy a decir esto. ¿Sabes por qué es importante este plato? Porque una chava quiere mi firma para tatuárselo. Pero está preguntando que dónde se lo pondrá. ¿Tú dónde crees que debe ponérselo? No, ahí también me gustan los tatuajes. Ay, la muchacha tiene espacio. Tiene espacio. Puede ser. Pero pongan una nalga. ¿Qué hago? ¿Escuchó, amiga? Bueno. Sí, sí. Y la señorita. ¿Señorita? Sí. Si quiere una nalga, está bien. Luis García, Property of Radio Mojarra, como ella quiera. Y un saludo. Aquí está la firma. Luis Enrique García. Aquí lo firmé. Lo vuelvo a firmar aquí para que vean. Así es. Y muy básica mi firma. Luis E. García. Si la señorita quiere hacerlo, ¿verdad? Tú se lo vas a mandar. Sí. Se lo vamos a mandar una foto. Lo imprimimos. Los tatuadores imprimen eso y luego lo calcan en la piel. Y ya le dan continuidad y ya le ponen la tinta. Vamos allá a Mojarra Villa. ¿Verdad, niños? ¿Me van a acompañar? Sí. Ay, perdón. Mi relajo y mi desmadre. Es que estamos aquí pintando y un poquito arreglando y cambiando las cosas. Miren, ya que ya pusimos plantitas y no sé qué. Para que se vea un poquito más bonita la casa, ¿no? Pero bueno, ahorita a los muchachos les dije, pues, niños, necesitamos hacer vlog. Me he ausentado. Me he ausentado. Necesitamos activarnos de nuevo porque no todo el tiempo me puedo estar creciendo. Y le dije a los niños, ¿me ayudan a hacerme? Me dijo, ahorita está haciendo los tatuajes. También saben que mi otro hijo también hace tatuajes. Dije, pues, voy a aprovechar que tengo tatuadores en la casa. Pues, dije, que me hagan un tatuajito. Mira, pásame el stencil o como le dices. ¿Sí, sí, sí? ¿No? Mira. Sí, aquí lo agarro. Mira. Este es el actógrafo. ¿Sí se ve bien? Este, el señor Luis. Y ahorita, pues, me lo van a poner. Quiero ponérmela en esta fotocita de aquí para que se vea tu filtro. Y también le va a poner esta gelóquita. Pues, ahorita vamos a grabar un poquito. Ya saben, no es la primera vez que nos tatuamos. Pero, pues, vamos a empezar a hacer unas cositas nuevas. Porque quiero agarrar, no nada más va a ser el único tatuaje que quiero hacerme de autógrafos. Quiero hacerme lo del señor Luis. Porque saben que me admiro mucho al señor. Ha hecho muchas cosas. Y ahorita más que ya es... Hasta ya hizo su propia mojarrabilla. Qué padre. A otro que también me... En el... En el transcurso de este tiempo los llevé a conocer. Fue a Manuel. Y a Carla. Ya los llevo como 2, 3 años. Y los he visto como han crecido esos chicos. También me gustaría tener sus autógrafos de Manuel Rivera. Y de esta Carla Roo. De quien más. De María Juliza. De Tominguero. Y, pues, de otras más personas que los he seguido. No sé si puedo hasta contactar a Franco esta. Porque es un señor que también me gusta la forma autorista. Si se dice así, ¿verdad niños? El de ayudar a las personas. No sé si se dice así. El de ayudar a los animalitos. Y ya ven que todo el profesor así que. Hacemos el apoyo. Viendo los videos. Dejándole like. Y a veces a suscribiéndose. Hasta hacer los mejores a sus canales. Pero bueno. De eso no se trata. De eso de hoy. Sino que vamos a empezar. Con el primer autógrafo. Que nos vamos a poner. Acompáñenme. Porque me voy a tener que quitar esto. Porque por automáticamente. Para que mejor sea más fácil. Me voy a poner un chorro. Y pues para que puedan hacerlo. Porque también quiero. Primero llenarme esta pierna. De tantos autógrafos. Y ahorita que tengo que llenarlo. Pues vamos a aprovechar. Entonces. Acompáñenos babies. En esta locura. Del día de hoy. Ana que me quiero. Nunca me voy a tratar de parada. unter bem. Suscríbete a todos. ¡Gracias! 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 Ya acabamos Todo esto Ahí les voy a poner fotitos Ya vamos a empezar Nos despedimos Espero que les haya gustado este blog que hicimos ustedes Haciéndonos el autógrafo De Radio Mojarra Y también me puse por acá La firma de mi mami Entonces yo El hermano de la hueá Bueno babies Ya acabamos de hacerme los tatuajes Miren como ven que quedaron Aquí está la firma Del señor Luis García En Radio Mojarra Esta es una Hello Kitty Y esta es la firma de mi mami En paz descanse Según nada más nos íbamos a hacer El de Radio Mojarra Y ya nos hicimos estos tres pequeños Y pues miren ya vieron que ahí les dejamos Ustedes compartan Ya saben, dejen sus likes Vamos a estar aquí dándoles la plata otra vez Para quitarnos y ponernos a pensar en otras cosas Entonces baby cuídense Besos Bye, bye, bye